Con el fin de garantizar la salud y el bienestar de la población recluida en el Centro Penitenciario Las Mercedes de la Ciudad de Montería, la Secretaría de Salud Municipal realiza una estricta vigilancia a cada caso notificado con tuberculosis. De igual forma, desde dicha entidad se dan las directrices y orientaciones para el manejo de estos casos, desde el aislamiento de los pacientes, los cercos epidemiológicos, realización de pruebas moleculares para microbacterias, y la entrega de tratamiento, que es totalmente gratuito en todo el país y suministrado por el Ministerio de Salud y Protección Social. Lo anterior, enmarcado en lo descrito en la resolución 2227 del año 2020, con relación a los casos diagnosticados, se confirmó que actualmente dentro del penal, solo se encuentran activos cuatro casos que están recibiendo su tratamiento de manera oportuna. Finalmente, se conoció que la búsqueda de sintomáticos respiratorios dentro del penal se lleva a cabo de manera constante por el personal de salud del USPET y en jornadas de apoyo en conjunto con el municipio y el departamento. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!